Sí, así es, buenos días. Sí, hace un tiempo largo ya se viene gestionando la creación de esta feria y bueno, el 25 va a ser la inauguración, ya hay algunos puestos, no está la totalidad creada, pero ya hay un gran porcentaje de avance de lo que son los puestos y el 25 vamos a hacer esa inauguración. ¿Esto se viene realizando en un trabajo en conjunto con gestiones que lleva adelante el gobierno municipal? Sí, exacto. Sí, hace ya varios meses que se viene gestionando eso y bueno, por medio del gobierno nacional se gestionó en su momento y bueno, y hoy ya estamos en la etapa final de los plazos y los requerimientos que teníamos que cumplir para el último desembolso y que se construyan los últimos puestos de la feria. En el medio también tiene previsto una serie de capacitaciones, tanto para ustedes como también para los feriantes. Sí, el INTI ya nos vino a dar una capacitación y tuvimos ya dos capacitaciones y pronto vamos a tener la capacitación para los feriantes. Sí, van a tener una capacitación. El gobierno de la nación en su momento nos puso determinados ítems a cumplir, uno de ellos es que todos sean monotributistas, que todos reciban una capacitación, que todos entiendan la forma de trabajo para que sea todo un poco más ordenado y no sé si profesional, pero sí que se cumplan determinadas reglas y que todos entren a trabajar ya con esas condiciones, digamos. La última, uno imagina que si bien tal vez no es su área, le pertenece a producción, pero la demanda de feriantes es importante. Sí, 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 tenemos muchísimos artesanos que quieren estar en Jofre y aún no han podido tener su oportunidad o su lugar, así que, bueno, esta es una oportunidad que nosotros vamos a apostar en tanto cultura como producción como turismo, que somos, bueno, obviamente servicios públicos y un montón de áreas que participan, pero los que estamos en contacto con la ciudad somos los otros tres, con cultura y producción, y bueno, sí, la idea es poder darle la posibilidad a los que no puedan estar en Jofre o en la Feria Franca, que puedan tener su lugar aquí.